Este laboratorio olímpico es considerado el más moderno de la historia en el ámbito del control antidopaje. Miles de muestras de orina pasarán por aquí durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres. La mitad de los atletas serán controlados al azar para detectar eventuales sustancias ilegales, incluso entre los vencedores. Pienso que hay un verdadero efecto de disuasión. Si los atletas saben que va a haber un control antidopaje de calidad, no toman drogas. Esto permitirá que los atletas participen en los Juegos de forma honesta. Los organizadores de los Juegos Olímpicos se toman el dopaje muy en serio. Un resultado positivo llevaría a la cancelación de las medallas ganadas y a una larga exclusión de la competencia. Y no es todo, el laboratorio conservará muestras para eventuales controles a futuro. La particularidad de este laboratorio es que las muestras serán conservadas durante ocho años, junto con los resultados. Si en el futuro logramos detectar sustancias que no logramos detectar antes, se podrá volver ocho años atrás y pedir explicaciones al atleta que las usó en ese momento. Más allá de los avances en la detección de drogas, el dopaje sigue siendo una constante en el deporte actual. El dos veces campeón del Tour de Francia Alberto Contador lo sabe bien. Acusado de dopaje, no podrá participar en los Juegos de Londres. Para una de las promesas británicas en los Juegos, el especialista de salto de altura Sam Sononi solo cuenta ganar. Pero tiene que lograrse sin la ayuda de ninguna sustancia. Yo siempre dije que si te agarran, tienen que echarte. Yo soy un deportista sano y si me tengo que medir con atletas dopados, todo mi esfuerzo se desvanece. Sam Son sueña con llevarse una medalla en los Juegos y pretende subirse al podio gracias a su trabajo y nada más.